Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. En San Sebastián hoy tengo reunidos a dos artistas que ya llevan un tiempo trabajando en el mundo de las vías artes históricas y algunas cositas hechas entre dimensiones y vamos a hablar pues un poquito del panorama tan complicado que existe para poder exponer la obra profesional de tanto una persona con cierta edad y una joven que ahora mismo pues vamos a charlar por primera vez Clara Elizondo Ramón Valerdi gracias por haber venido que tal estáis bien bueno os he juntado pues porque yo me parecía muy interesante el que una persona ya más metida en tiempo y donde tu camino te ha hecho pues encontrarte con de todo un poco momentos más buenos más de poder ganar premios inclusive porque habría más facilidad de ganarlos por la edad también que eras más joven y tú como un artista nueva pues en fin qué panorama veis para a la hora de poder vivir de esto no que el joven bueno ahora parece no me vas a decir si es cierto no Clara entre las residencias que se ofrecen a nivel mundial las becas pues bueno como que de alguna manera se puede ir tirando y bueno es una manera también de hacer el currículum voy bien así Clara tú también tienes un poco eso yo tengo la impresión sí a ver no sé yo solo he vivido lo de ahora entonces pues es lo que hay ahora y me da la impresión de que lejos de que esté como consagrado el arte ahora sin embargo sí que hay como pequeñas ayudas y movimientos que no son lo habitual hoy en día no es pues trabajas para el que te compra pero bueno hay bastantes métodos para experimentar y así y bueno solo que hay que moverse hoy en día el artista es un currela más que nunca yo creo y hay que moverse y quitarse de la mente la idea de el artista genio que le contrata por eso entonces hay que currárselo y en pequeños espacios y realmente por mucho que existe internet y todo es con la gente cercana yo creo sabes el círculo es pequeño pero es compacto entonces pues bueno a ver no como a luchar un poquito exactamente Ramón tú me imagino que has estado en galerías y estás por ejemplo trabajando mucho con Arteco de San Sebastián pero en fin tú si habrás visto un cambio con la crisis pues bestial ¿no? a la hora de poder exponer y bueno que los años pasan y también oye es curioso ¿no? nosotros que decíamos que el arte cuanto más edad tienes como que hay un respeto ¿no? al artista me hace como que es al revés ahora pasan los años yo veo que me junto con muchos artistas de todas las índoles y aquellos años 80-90 que eran pues el momento para ellos ¿no? de trabajo se están convirtiendo en el silencio y viendo cómo pasan los jóvenes sin currículum y ocupan pues salas importantes no voy a aceptar nombres porque ya sabemos de qué estamos hablando ¿no Ramón? si yo mi primera queja es para las instituciones porque cuando entras en contacto con ellos pues dejan mucho espacio hasta poder exponer ¿no? entonces ahí yo por lo menos me siento inseguro ¿no? o sea pues es la mayor queja que es la institución es la que tendría que apoyar al artista porque el artista es una parte importante de esta sociedad efectivamente es que somos el pozo vamos a decir de nuestra historia ¿no? es verdad que hay otras profesiones que también pues dejan el suyo pero lo del arte siempre estamos ¿no? mirando esas huellas ¿no? que el artista y el ser humano ha dejado con su sensibilidad y nos hacen entender de alguna manera el momento que vivía ¿no? el artista y que por supuesto hoy también nos pasa lo mismo entonces efectivamente somos una parte importante pero yo decía vivir hoy ¿no? no es tanto ya porque tú también has intentado ir hacia el final ¿no? hacemos cosas y bueno en grupo pequeño bien pero estás hablando de la obra pero el lugar y la crítica por ejemplo ¿no? la prensa los libros las revistas el periódico mismamente el periódico que todos los días compramos ¿no? o que ojeamos ahí mientras tomamos el pincho o el café con leche sección cultura tras una columna es como una cosa que no hay espacio para que habléis es que eso es muy importante la palabra entonces yo creo que la palabra del artista la palabra del artista sale de un esfuerzo de cultivarte y llegas a cosas y no se sabe sí, lo has explicado perfecto tienes una manera personal de estudio de investigación sobre temas que te importan mucho y aquello pues para ti bueno es una manera de luego atacar de forma sensible con el arte una conclusión a esa investigación y la realidad que tienes es que después del esfuerzo que efectivamente todas las profesiones tienen su esfuerzo pero la nuestra es como que luego ¿qué hago con ello? ¿qué hago con todo esto? ¿cómo me gustaría que se contagiara y supiera la gente lo que he encontrado? y encima lo ponemos de forma bella porque el arte siempre busca agradar ¿no? queremos agradar sea con la cintura, belleza sea con la literatura, con el cine, la danza, etcétera clara aquí tenemos el gran dilema ¿no? o sea ¿hacemos? ¿para qué hacemos entonces? hoy a ver yo veo que hoy más que nunca se utilizan recursos artísticos para lo que habéis dicho como de embellecer y agradar pero realmente el arte trata más de ordenar entonces yo creo que la gente está como muy acostumbrada a estos recursos artísticos y tal pero no separa luego lo que es el arte que es esta ordenación que no tiene por qué ser bonita no, 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 desde luego es más el contenido, la explicación ¿no? el por qué, el de dónde sale sí, el con sensibilidad pararse a mirar algunas cosas ¿no? porque al utilizar hoy en día tantas cosas eso bonitas que digamos pues parece que todo es muy de usar y tirar y todo bien y luego ves una obra fea y no te gustan ¿no? es que da igual que sea fea igual efectivamente visualmente no es agradable pero el contenido es claro pero lo ves y es evidente que es arte porque esto ¿qué utensilio es esto? ¿qué es? no sirve para o sea que estamos de acuerdo de que puede ser un problema de educación sí estamos otra vez ¿no? o sea ya empezamos mal ahí total totalmente para mí arte es amor revolución trabajo y espíritu es o sea analizando la palabra arte es a la conclusión que yo iré y creo que es así o sea bueno hemos estado viendo mientras estábamos charlando unas fotos que Xavi nos está metiendo de fondo y donde estamos visualizando el trabajo de Ramón Valerdi y de Clara Elizondo y ahora mismo estamos viendo pues obras tuyas Clara estoy viendo obra pictórica estoy también viendo algunas piezas de cerámica me decías que bueno tal como las tienes ahora mismo en Artestu que estás exponiendo por cierto ¿hasta qué fecha? hasta el 18 de marzo hasta el 18 de marzo no se pierdan la exposición en la Galería Artestu de San Sebastián donde nuestro amigo Iker Antía te saludo Iker enhorabuena otra vez por haber elegido a un artista joven y que bueno pues le das paso porque Iker es un poco la función que nos está enseñando a ver lo importante que es ¿no? encontrar artistas nuevos y que bueno pues trabajan muy bien que trabajéis muy bien y aquí tenéis la posibilidad de poder hacerlo ¿no? mira ve estas piezas que me fue a ti yo veía un jamón te vas a reír pero bueno en fin cuéntanos un poco venga ¿qué has presentado esta vez? Clara ¿qué presentas? bueno pues es un conjunto de piezas bastante íntimas la verdad en las que la forma que ha surgido ha sido bastante de lo espontáneo y de lo visceral han surgido momentos pues bueno convulsos digamos sin filtro sin filtro libres eso es y yo creo que se nota porque quizás no tiene cierto caos de hecho la he titulado Earth que es como límite es como la esquina pero no la concava la convexa donde estás a punto de caerte y bueno yo creo que sí se nota o tiene esta no sé esta visceralidad mía justo todos los que he decidido reunir y bueno bueno yo es verdad que es la plaza que veía tu obra sí que perfila ¿no? una sensación como de libertad desordenada y donde el gesto es muy importante y donde incluso atrapar la materia resulta un modo de acto ¿no? porque hay muchas piezas que veo ¿no? que ahora las veo mal porque las he visto desde foto ¿no? pero parece como que sujetas la masa y la estrujas como diciendo ¿qué me cuentas? ¿no? sí hagamos un pulso sí y va un poquito por ahí y la verdad luego el tema del color que es bastante bueno limpia ¿no? no es estridente mucho negro mucho ocre pues como casi los los colores de la tierra ¿no? junto con la pieza que también recuerda mucho el barro a nuestra madre tierra ¿no? entonces bueno me parece una cosa muy humana muy de mujer la tierra el horizonte ¿no? y esa rabia o sea que fíjate que de forma inconsciente hemos empezado diciendo ¿qué pasa? ¿no? con el artista y parece como que tú pues lo mismo al ver tu obra me has despertado ¿no? esa ese tema de que algo nos pasa que nos da rabia y ahí lo tienes casi expresado me ha parecido ¿no? sí sí en más de uno sí que hay un poco de rabia y es un poco la huella de ese momento mientras estaba pintando qué es lo que más me gusta hacer y cómo me salía ¿no? muy bien y bueno y Ramón que ya te conocemos tu larga trayectoria estuvimos hace un par de años o año y medio sí te he visto a ver si nos pones si había alguna imagen más bueno aquí tenemos alguna iconos cruces otra vez sí sí bueno siempre muy delicado muy sensible una obra frágil casi ¿no? muy bien construida sí y donde me ha sorprendido esas piezas mira las piezas de objet trouvé ¿no? me decías pues estaba yo en el bosque me paré y vi aquella rejilla y la he cogido cuéntanos un poco bueno pues te tiene que decir algo hay cosas que que no te dicen nada pero hay otras cosas que aunque no tienen forma ni idea te dicen entonces te dejas llevar por esa intuición ¿no? luego desarrollas el trabajo es mi forma de trabajar esa idea de marcar esa idea del marco sí me encanta yo soy muy de marcos también porque es como un diálogo con el límite sí de un espacio que quizás bueno hay una intención de controlar ¿no? pero luego a su vez el marco tiene el suyo sí y hay un diálogo allí ¿no? entre obra por obra y soporte por soporte que lo lo quiere narrar también el marco ¿no? lo quiere está elegido conscientemente o sea está elegido conscientemente es más primero me he surtido del marco para luego hacer la obra ay qué bueno ay qué es fantástico primero el marco para luego hacer la obra qué curioso ¿no? y ha habido momentos en que he hecho bastante obra pequeña tengo ahora 75 obras unas 70 obras en Villabona expuesta eso es cuento ¿no estás en Villabona ahora? sí eso es ¿hasta cuándo estás también? pues hasta finales de febrero ¿la sala cómo se llama? Cine Gurea vale perfecto y eso pues vas cogiendo cosas vas vas experimentando tú contigo mismo cosas que luego las quieres transmitir porque si te hace bien a ti le hace bien a los demás sí sí hombre eso está claro no sé creo hombre es una salvación yo creo que siempre he dicho además que como docente que soy también docente me doy cuenta cada vez que entramos en el espacio creativo porque esa es la intención es la de entrar y confundirnos ¿no? incluso entender el error que decíamos o lo feo también y eso tenemos que educarlo a nuestros a nuestro entorno vamos a decir ¿no? entonces esa esa manera de crear con esa intención buena intención ¿cómo no va a curar? ¿cómo no es una sensación de sales de ahí de otra manera? sí no puedes salir hombre puedes tener un mal día no ha salido nada para eso nos pasa a todos ¿no? pero aún y todo te has limpiado ¿sabes qué son les? sí es bastante ¿no os parece? sí sí totalmente y retomando entonces que ya hemos sabido ahora dónde estáis exponiendo que es lo que también pues por qué no íbamos a por supuesto decirlo quería que hicierais un poco un análisis de actualmente ¿cuáles son las tendencias? si son interesantes el moverse hacia afuera porque claro hay que explicar que el artista pues pues sí es vamos a decir más libre y hippie si quieres ¿no? que eso me da mucha rabia ¿no? pero tenemos que pagar igualmente las facturas somos autónomos tenemos un pues como todo el mundo que cumplir ¿no? pero aquí entonces si tenemos difícil la venta ¿a dónde tenemos que ir? es decir volvemos ahora otra vez al tema de de ¿qué hacer? ¿no? ¿cómo haces tú Ramón? por ejemplo no pues postables al mundo haces una página web intentas sacar unas buenas fotos vas pero eso funciona no se te ve es publicidad eso sí eso es o sea funcionar la gente aquí no está acostumbrada a comprar por eso decía lo de irnos quizás fuera ¿no? sí es una posibilidad o sea que claro salir fuera tiene que ser con un respaldo ¿no? tiene que ser que el galerista de otro país ¿no? claro o el galerista que te lleva aquí te ponga en contacto con igual otro galerista que está en Madrid entonces vas ahí vas caminando claro pero te tienen que poner en contacto que es lo que decía antes de las instituciones yo estoy harto de mandar email y que me respondan como si fuera nada o sea ni siquiera te responderán lo mismo ¿no? bueno bueno si me responden pero cuesta 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 ¿y tú Clara? ¿cómo estás? ¿en qué punto estás? yo creo que todo lo que vaya por internet tiene más repercusión fuera y además lejos que aquí en el alrededor si quieres trabajar por aquí es más boca a boca y andar bastante y sí al final tienes que tener una rutina en estos círculos yo creo si quieres andar aquí y luego lo que él decía es verdad bueno pues nos podrían conectar entre los pues eso los curadores los galeristas lo que sea pero bueno entiendo que ellos también muchos están en la situación ¿no? sí entonces yo creo que realmente la responsabilidad mayor sí que está en limpiar el nombre por parte de la institución lo que él había dicho porque al final no sé cómo decir a un privado le puedes pedir pero es una decisión suya propia moral ¿no? sin embargo yo creo que la institución sí tiene una responsabilidad grande ¿os parece que nos tendríamos que juntar entre artistas? entre bueno gente que antes se hacía por lo menos antes se hacía yo me acuerdo de la época de Vicente en sus buenos momentos en Echeondo y joder pues estaba Pepe Ocaña apareció pues tenían relaciones entre ellos o sea se apoyaban entre ellos y porque no es normal que por ejemplo aquí en San Sebastián y ahora en cambio nos hemos vuelto individualistas excesivamente individualistas no hay que retornar a los ismos y esto no porque no es una cuestión de estética ni nada pero es una cuestión de unión como espera un gremio no tenemos yo creo que sí falta un poquito que haya un grupo pero un grupo de todos sí no un grupo de ismos efectivamente si no estamos hablando no voy a dar nombres otra vez pero que todos tengan el mismo concepto ¿no? de construir y de entender el arte por esa línea sino de un conjunto de amigos y de profesionales que quieren pues moverse y sobre todo un peso que como justamente profesión pues se le pueda escuchar ¿no? de alguna manera porque yo creo que eso es lo que hoy cuando miras un poco los espacios que se exponen importantes es como que el arte vasco no tiene cabida prácticamente es rarísimo alguna cosa puedes llegar a ver yo no sé si al año lo mismo cada dos años cae alguien de aquí no lo entiendo ¿lo entendéis vosotros? no sé vosotros artistas ¿no os apetece quejaros que ya no sé que lo hacéis porque ya me está diciendo Ramón que no para de decir oye ¿qué pasa conmigo? tú estás empezando pero yo creo que te va a pasar en nada te vas a dar cuenta de que bueno voy tirando pero no es cuestión de tirar es cuestión de que estás creciendo y tienes que notar que alguien te está diciendo venga efectivamente te estoy viendo te estoy escuchando te dejo esto aprovechalo a cambio dame algo ¿vale? esto es un dar exactamente ¿te refieres a que no estás creciendo un poco fuera de los artistas vasco fuera de Euskal Herria? hombre sí yo creo que esto puede ser también porque por desgracia o por no sé por qué entendemos mucho a como artista vasco y entonces al no como dividir la obra de cada uno pues igual cuando están buscando luego fuera un alguien para traer es como o si han elegido de artista vasco van a buscar entre ellos pero no en persona no sé si me estoy explicando bien no no te he entendido vale pues me refiero a que decir artista vasco y que bloquea mucho ya parece como que es un solo una sola rama ¿sabes? entonces yo no estoy muy a favor de esto de artista vasco artista etnógrafo artista no sé qué ¿sabes? porque al final creo que puedes caer en eso en que cuando vayas a traer un artista vasco mires entre ellos y ya está y no te fijas realmente si quieres coger a uno a otro bueno entonces sería más cuestión de que en el lugar donde estamos que entre quien quiera entrar y que de alguna manera como entidad o como bueno como grupo vuelvo a decir que no sea vasco solamente por supuesto sino que pueda entrar pues gente de México gente de La Habana gente de París gente de Madrid como socialmente nos estamos mezclando con los emigrantes o sea debería de pasar lo mismo claro sí sí pero yo lo que quiero es buscar espacios es lo que digo o sea déjennos que aquí podamos también hacer algo salir ya sabemos que está abierto todo pero aquí está cerrado y eso no puede ser es lo que quiero decir o sea no sé algo una feria bienal vale pero hombre yo creo que cuando no estéis por ejemplo en la facultad de bellas artes no vendría mal o algo así porque eso creo yo creo siempre un montón de movimiento porque tanto interés por parte de los profesores que les apetece ver como la gente está evolucionando y aprender de ellos no sé crea un poco de respeto hacia pero también una feria claro porque una feria es una excusa es un pretexto de ver lo que se está haciendo en ese momento y por decisión personal del que vaya a ir a la feria como galería o como espacio estoy diciendo y debería de ser pues una excusa para justamente no esos cuatro ideas importantes sean la función sino lo que en esos cuatro días contactos proyectos intercambios surjan y nazcan desde ahí sí sí y además entre ferias eso crearía también un movimiento para la próxima y intentar fomentar todos y eso y de feria en feria pues oye vamos a organizar de vez en cuando un evento de vez en cuando una charla por qué no una reunión de artistas solamente y que se os vea y yo creo que todo eso hay que juntarse y creo que tenemos que por lo menos definir un poco más nuestro territorio que como bien decía Ramón nos hemos vuelto tan individualistas que ahí pienso que puede ser un error puede ser un error así que bueno me está diciendo Xavi que ya es la hora tenemos que cerrar no sé si os apetece decir a modo personal algo y ese es el momento tenéis ahí la cámara y daros las gracias otra vez la enhorabuena porque trabajar en esto es muy bonito efectivamente es una profesión terriblemente bueno bella como decía y y bueno pues la verdad es para gente valiente y de mucha sensibilidad que encima eso es un agravante a veces cuando uno es tan sensible pues en fin hay que soportar todo esto pero bueno porque sea el motor esta sensibilidad y yo creo que es un poco lo que hay que intentar que bueno yo mediante usar mi sensibilidad yo creo que espero que la gente también la utilice para interpretar lo mío y que empiece a utilizar la sensibilidad como un recurso diario para todo sí muy bien Clara terminas así me parece muy universal además eso pues también efectivamente me parece muy universal bueno pues con un arte universal que efectivamente siempre lo ha sido nos vamos a despedir por hoy no olviden de acudir aunque sea el fin de semana que siempre es un momento de tranquilidad de pausa a ver exposiciones que las hay por todos los rincones y sobre todo que muchas de ellas la entrada es gratuita y libre entren y disfruten del arte que siempre es una buena elección adiós muchas gracias